El Espíritu del Eterno Cuando ellos usaban esta arma espiritual tan poderosa que es la sangre del Cordero, la sangre de Yeshua. Amén, eso es algo tremendo. Así que, ¿cómo vencieron al diablo? Con la sangre de Yeshua. Y tú y yo, hermano y hermana, estamos aprendiendo. Estos son rudimentos de la Palabra del Eterno que se nos están abriendo delante de nuestros ojos, de nuestro entendimiento para cada vez estar más y mejor capacitados para poder vencer a diario a todos. Nuestros enemigos. Amén. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y vamos a mostrar esta verdad. Y es que hay una gran diferencia entre la sangre de Yeshua y tu sangre y la mía. Nosotros tenemos una sangre ahora mismo que circula por nuestro cuerpo y esa sangre está viva. Pero en el momento en que tú y yo muramos, partamos con el Señor y esa sangre, ¿sabes qué pasa? Se seca y se muere. Pero hay una gran diferencia y es que la sangre de Yeshua está viva. Amén. ¿Y cómo sabemos que la sangre de Yeshua está viva? Bueno, hay un testimonio tremendo, poderoso. Sabes que hace como 41 años aproximadamente, el hermano Ron Wyatt, de parte del Eterno, fue guiado para poder llegar hasta el lugar donde estaba el Arca de la Alianza. Y él, cuando estaba en aquellos túneles subterráneos, ahí en el Jardín de la Tumba, buscando el Arca, él encontró el sitio justo donde el Señor murió. Y él pudo coger unas muestras de sangre y guardarlas. Y algunos años más tarde, este hermano que veis aquí, de la barba, Richard Reeves, él fue a su casa. Él es el que actualmente se encarga de llevar todo lo que es el museo de Ron Wyatt y todo lo que ha dejado él, todo legado. Y este hermano tenía un hijo que estaba enfermo. ¿Y qué hizo este hermano Richard Reeves? Él se fijó en un médico francés, un investigador francés, que en su época era el más revolucionario. Inventó un microscopio que nadie había logrado crear, digamos, hasta la época, porque era capaz de tener una profundidad de alcance de visión que ningún microscopio que usaba en la medicina de aquella de entonces podía usar. Y él lo hizo por una enfermedad que tenía su hijo. Él sabía que cuando su hijo se ponía enfermo, él miraba unas plaquetas con la sangre y sabía cómo tenía que administrar sus medicinas y todo para su hijo. Y este hermano un día fue a casa de Ron Wyatt y allí, pues, él, sin él saberlo, la mujer de Ron Wyatt sacó una muestra de la sangre de Yeshua, la puso allí para analizar y cuando él vio lo que vio con el microscopio quedó totalmente sorprendido. Pero, más allá de lo que le pasó con esa sorpresa, lo interesante de esta historia es que Ron Wyatt mismo, unos años antes, él, en Israel, hay un vídeo que luego lo podemos poner es cortito, él mismo fue inspirado por el Señor para ir a buscar a gente especializada en Israel para que hicieran un análisis de esa sangre. Y cuando hacen ese análisis, los investigadores de Israel quedan totalmente sorprendidos porque ellos ven que esa sangre es sangre de una persona, de un ser humano, pero no era igual que la sangre tuya, la sangre mi, era una sangre diferente. Y le preguntan a Ron Wyatt y le dicen, pero ¿de quién es esta sangre que usted me ha traído aquí para analizar? Y él le dice, esa sangre es de vuestro Mesías, de Yeshua. Y bueno, eso es algo muy impactante, ese vídeo lo tenemos ahí, cortito luego lo veremos, pero hay algo muy bonito en esta historia. Vamos a pasar a la siguiente, Steve. Y es que tenemos que ver cómo funciona la sangre de un ser humano y cuál es la diferencia que Ron Wyatt encontró con la sangre de Yeshua. Si nosotros miramos la sangre de cualquier ser humano, cuando tú eres concebido en el diente de tu madre, tanto el padre como la madre aportan una serie de cromosomas en el ADN humano que son los que van a marcar tu identidad, tus características físicas, si eres varón, si eres hembra. Y todo esto viene, lo he puesto aquí al lado también, ¿no? Bueno, cada uno recibimos 46 cromosomas, de esos hay 23 que vienen por parte de madre, hay 23 que vienen por parte de padre y de esos 23 hay 22 que se llaman autosomas, ¿vale? Son estas raíces que veis aquí abajo que son por pares, ¿los veis que hay aquí abajo por pares? Entonces, eso es lo que va a marcar la característica, según la dominancia que tengas, que tú vayas a ser más parecido a tu padre o que vayas a ser más parecido a tu madre, ¿sí? Entonces, esa sería la característica. Pero luego, la mujer aporta dos cromosomas que son estos, que son los XX, ¿vale? Que son los que determinan la característica de que tú puedas ser una mujer. Y el varón aporta las características de los dos cromosomas que son XY. En el momento que se junta un óvulo con un espermatozoide, si se junta una X con una X, sería una niña. Si en vez de una X se junta una X y una Y, eso sería un varón. Y así funciona, esto está determinado por la ciencia, ¿vale? Ahí no hay truco, ni hay trato, ni nada de eso. Y entonces, esto sería la forma en la cual se concebiría un ser humano y cómo empezaría a desarrollarse en el vientre de la madre todo el sistema sanguíneo que está codificado ahí en el ADN de la sangre, todo lo que va a desarrollarse en el vientre por nueve meses y lo que van a hacer, ¿no? Pasamos a la siguiente, Steven. Ahora vamos a ver el caso de nuestro Señor, porque esto es muy interesante. Y es que, como decía el otro día en el Zoom, bueno, incluso algunos que predican y dicen que el Espíritu Santo cogió un esperma de José y lo metió en el óvulo de María y eso fue la concepción sobrenatural que vino. Pero sabemos que, evidentemente, José no tuvo nada que ver por ahí, algunas caras no asociadas y no fue así la historia. Solamente un predicador que se ha atrevido a hacer eso, pero eso para mí es pura ignorancia, ¿no? En ese sentido. Entonces, realmente, lo que aportó en esta historia es la Virgen María, ella que hace, aporta sus 23 cromosomas, de los cuales son 22 autosomas, que serían los que determinarían la identidad física de Yeshua, es decir, que Yeshua tendría un parecido muy grande a la propia Virgen María o a alguno de sus antepasados, quizás a su abuelo, porque ya sabéis que eso varía un poco, pero sería bastante parecido el aspecto. Y la Virgen María aportó la XX, ¿vale? A la ecuación, digamos. Pero claro, ahí es cuando viene la historia que conocemos, que dice que el ángel le habla a la Virgen María, dice que el Ruach, el Espíritu, vendrá sobre la Virgen María. Y en ese momento, ¿qué hace ahí el Ruach? Aporta la parte del Padre que no podía aportar José. ¿Y qué es lo que va a aportar? No aporta tampoco una carga de 23 cromosomas. Además, sólo aporta una parte, un cromosoma, que es la Y griega. Porque cuando se mezcla la X con la Y, ¿eso quiere decir que en el vientre de la Virgen María, ¿qué se va a concebir? Un varón. Y ahí viene Yeshua. Y ese es el proceso de concepción que la propia ciencia, por medio de este hermano que él investigó ahí en Israel, el Señor le permitió a él que pudiéramos entender cómo se formó Yeshua en el vientre de la Virgen María. Esto no tiene ningún misterio. Esto simplemente es ciencia aplicada y esto funciona así. ¿Verdad? Entonces, Yeshua, la sangre de Yeshua, cuando se mandó la tradición, descubrió que tenía 24 cromosomas. No tenía los 46 que tiene cualquier ser humano. Porque por la parte del Padre de los Cierros solamente se aportó la Y. Funtaban los 22 que vienen de arriba. Ahora, aquí, ¿recordáis los que estuviste en el Zoom del mar? Estábamos hablando del Tabernáculo Celestial y la relación con Yom Kippur. Yom Kippur que se hacía, se derramaba sangre y eso era una imagen de algo que sucede arriba. Y cuando Yeshua se presenta arriba después de resucitar y subir arriba, el que hace presenta su sangre delante del Padre, por medio de la cual él está intercediendo por cada uno de nosotros y él está hablando, o está intercediendo, mostrándole al Padre y recordándole esta sangre es la que los limpia ellos, la que los expía ellos, para que ellos puedan ser mi pueblo israel. Ahora, si Ron Guaya te encuentra esa sangre seca allí en el interior del Jardín de la Tumba y tú dices, piensas por un momento, ¿cómo es que Yeshua va a presentar su sangre arriba si esa sangre los restos los encontró ahí abajo en el Jardín de la Tumba? Muy fácil. Es decir, ¿ves esa parte que no existe en la izquierda, a portada? ¿Sabes qué parte es esa? La sangre de Yeshua es física, pero también es espiritual. Está en dos planos. Esa parte que nunca nosotros vamos a ver, porque pertenece al plano espiritual, es la que Yeshua pudo mostrar al Padre cuando él se presentó resucitado delante de su presencia. ¿Vale? Así que, él encontró que esta sangre era completamente diferente a la de cualquier ser humano. Y encontró otra cosa, y es que cuando estos científicos israelíes activaron esa sangre, pudieron ver que esa sangre, después de dos mil años, reaccionaba y que estaba viva. Así que, ¿podemos decir lo que dice la Escritura? La sangre de Yeshua no es una sangre muerta, es una sangre que está viva, que aún está delante del Padre, hablando de nosotros y de la necesidad que tenemos de ser expiados. Amén. Esa es la gran diferencia entre la sangre de nuestro Maestro y la que corre por nuestras venas. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Ahí vemos los autosomas o toda la parte que correspondería a un ser humano. Y pasa a la siguiente, Steven. Veríamos que aquí no hay pares. Aquí hay uno, 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 uno. Así que sería todo lo que aportaría la Virgen María, menos la Y del final, que sería la que aportó el Padre para que fuera un varón. Siguiente, Steven. Y pasa una más y otra más. Y ya está. Lo dejamos ahí, porque estoy repitiendo lo que ya hemos dicho. La siguiente, Steven. Vale. Y esto sería una fotografía que tomaron del microscopio. Y esto que veis aquí, estos puntitos blancos, esto se llama autosomas. Los autosomas son la materia más pequeña que existe en el universo que está dentro de la sangre de un ser humano. Esos autosomas tienen una capacidad indestructible. Están en todos los seres humanos. Incluso se dice que puede aguantar hasta una radiación nuclear. Y cuando estos humanos científicos en Israel trataron esa muestra de sangre que les proporcionó Ron Guaya, vieron que empezó a moverse esos autosomas. Y ellos fue cuando se dieron cuenta de que esa sangre no era normal porque en un ser humano, una vez que se seca y huele, no reacciona. Sin embargo, la de Yeshua reaccionó y empezó a moverse. Eso es lo que nos muestra que esa sangre está viva. Amén. Muy bien. Pues puedes ir pasando, Steven. Vamos a ir acabando esta serie, hoy es la cuarta y última semana, acerca de los siete derramamientos de sangre de Yeshua en ese proceso de la crucifixión. Ya hemos hecho cinco. Hoy nos quedan los dos últimos. Tenemos el primero, que es el que nos habla acerca de aquel Getsemaní donde empezó todo el proceso de redención del ser humano. Donde Yeshua tuvo que sudar grandes gotas de sangre desde su frente y donde él, el propósito que tenía para eso, dijimos que era para sanarnos de toda herida, de toda traición que nosotros hemos padecido en la vida, pero también para liberarnos de toda maldición generacional. ¿Cuántas veces hemos orado para ser liberados de maldiciones generacionales? Todos somos conscientes, ¿verdad?, de que nuestros padres algo hicieron, nuestros abuelos algo hicieron que ha influido de alguna manera negativa en nuestras vidas, en nuestro hogar, incluso hasta nuestros hijos y en nuestra descendencia, ¿verdad? Y tenemos esa sangre de Getsemaní para aplicar en nuestras vidas cuando nos ponemos a orar para poder romper barreras, límites que de otra manera parece a veces que no somos capaces de romper. Pero hemos visto al principio de todo, ¿recordáis lo que decía el apóstol Juan? Ellos lo han vencido por las oraciones tan bonitas que hacían. ¿Dijo eso el apóstol Juan? ¿Verdad que no? Dijo lo han vencido por la sangre de Yeshua. ¡Punto! ¡Amén! Así que tenemos que tomar la sangre de Yeshua y aplicarla sobre nuestras vidas, a este nivel para romper todo tipo de maldición generacional. Porque para eso apareció Yeshua, dice la Escritura, para deshacer, para desbaratar, para destruir todas las artimañas del diablo. ¡Todas! Y no hay ninguna artimaña que el diablo pueda tener éxito contra tu vida. ¿Sabes una cosa? Si tiene éxito es porque se lo permitimos. Porque somos ignorantes, porque no hemos entendido las armas que el Eterno nos ha dado. Y Pablo que lo sabía muy bien, por eso siempre decía, nosotros tenemos que ir de victoria en victoria. Porque si tenemos las armas, tenemos la capacidad para ganar cada batalla que tengamos que confrontar contra el enemigo, hermano, hermana. Todas las batallas. ¿Amén? Así que ese fue el primer derramamiento. Luego tenemos el segundo derramamiento, que es aquel donde nuestro Señor Yeshua fue azotado en la espalda, ¿sí? Lo tenemos ahí. Y su espalda, vimos que por causa de ese látigo romano, fue hecho una llaga viva completa. Se le levantó toda la carne, era carne viva. Pero luego Pedro viene y declara él por revelación y dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Fuimos a decir que nosotros también tenemos la capacidad de parte del Padre de recibir la sanidad como parte de su pueblo. Amén. Así que tenemos que tomar esta sangre, este derramamiento donde nuestro Maestro fue azotado para poder recibir sanidad, para poder recibir la plenitud de la redención para nuestras vidas. Eso es lo que hizo Yeshua por nosotros. Y luego tenemos el tercer derramamiento, ese que fue cuando a Yeshua le pusieron la corona de espinas sobre la cabeza, ¿sí? Y fue un momento triste, un momento difícil para el Maestro sin duda, porque estuvimos explicando que incluso los soldados romanos cogían unas varas y le daban golpes para que esa corona de espinas se le clavara ahí y saliera toda la sangre de su frente. Y ahí nos habla esto de ser redimidos de la maldición del primer Adán. Recordáis que cuando el primer Adán peca y es echado del Edén, la maldición que recibe es que ahora en adelante vas a tener que sudar, la tierra te va a producir espinos, te va a costar ganarte el trabajo, ¿verdad? Con el sudor de tu frente, pero el Señor vino para redimirnos de esos límites que puso la maldición del primer Adán sobre nuestras vidas. Y quizá todos hemos experimentado lo que son esos límites, ¿no? Donde sabes que llegas hasta un cierto punto y tú quieres más, pero de alguna manera no puedes recibir más bendición. No puedes extenderte hacia tu alrededor en muchas áreas de la vida porque hay como un cierto límite invisible que no ves, pero con el cual tú topas de contigo cuando tú quieres avanzar en el reino, por ejemplo, ¿no? En tu hogar, en tu trabajo, en las diferentes áreas. Pero para eso fue derramada esa sangre de la corona, para romper los límites que el pecado del primer Adán puso sobre tu vida y que el enemigo se vale de esos límites para frustrarte, para atraer depresión, para atraer tantas cosas negativas contra tu vida, ¿sí? Así que ese sería el tercer derramamiento. Luego tenemos el cuarto derramamiento, donde vemos cómo el Señor puso la cara por nosotros. ¿Sabéis esa expresión, verdad? Yo pongo la cara por ti, pero tú sabes que eso lleva unas consecuencias, ¿verdad? Cuando pones la cara por alguien. Porque a veces la cosa sale bien, pero a veces no sale tan bien, porque alguno no merece que ponga la cara por ellos. Pero Yeshua puso la cara y Él permitió que hasta le arrancaran la barba a tirones, que le dejaran la cara completamente golpeada, amoratada, ensalventada. Y todo eso el Eterno lo permitió, ¿para qué? Para que la imagen esta que tenemos deformada por causa del pecado, donde la imagen propia de nuestras vidas no está al 100% como el Eterno lo creó, lo diseñó para nosotros podamos tener esa restauración de nuestra identidad. Esos pecados que afectan a nuestra alma, a nuestra identidad como personas, como creyentes, como hombre, como mujer. Todo lo que está desviado del plan del Eterno para nosotros en cuanto a esa imagen en la que fuimos concebidos ya desde el vientre de nuestra madre, el Eterno quiere restaurar nuestra imagen a la imagen de Él, a la imagen de Yeshua. Por eso Pablo mismo decía, yo quiero que vosotros me limitéis, igual que me limito a Yeshua, porque cuando me estáis imitando, sin daros cuenta, estáis recibiendo una sanidad en vuestra identidad como creyentes también. Y luego tenemos el quinto derramamiento, es ese en el cual el Señor extendió sus manos y dejó que se las clavaran en el madero. Y cuando Él hizo eso, fue porque Él permitió que esas manos fueran clavadas para que las tuyas fueran habilitadas para poder ser manos productivas para el reino. Y no solamente para el reino, para tu hogar, para tu trabajo, para tu ministerio, para tantas cosas en las cuales nosotros podemos hacer cosas, ¿verdad? Entonces, por medio de este derramamiento, este cuarto derramamiento, nosotros recibimos, perdón, el quinto derramamiento, recibimos la habilidad de poder tener una capacidad productiva para el reino, para nuestras vidas, pero también recibimos autoridad y poder. Y ahí fue cuando el Señor le dijo una vez a sus discípulos que le había dado autoridad sobre el diablo, sobre todas sus obras, y que nada iba a vencer a sus discípulos. Y la clave es aquí ser un discípulo de Yeshua. No solamente un mero creyente, porque las iglesias están llenas de creyentes, ¿sí? Pero un discípulo es aquel que se toma la Biblia en serio, desde la primera hasta la última hoja, y quiere ser un hacedor de la palabra, no un oidor de la palabra engañándose a sí mismo. No nos podemos engañar, hermano o hermana, tenemos que tomar lo que la Escritura dice, aplicarlo a nuestras vidas, y entonces vamos a ver los cambios pertinentes progresivamente en nuestras vidas. Así que, también vimos, por medio de este quinto derramamiento, donde sus manos fueron clavadas, que hay una conexión entre esta sangre y la habilidad de recibir una impartición de los dones del Ruach del Espíritu sobre nuestras vidas. Entonces, cuanto más clavamos por la sangre de Yeshua sobre este quinto derramamiento, más podemos ver también una impartición y una manifestación de los dones, y el encarno va a usar nuestras vidas para bendecir a otros también a través de la manifestación de los dones en nuestras vidas. orando por sanidades, orando por milagros, orando por liberaciones, por todo aquello que ponga el Señor en nuestro camino, ¿verdad? Y luego ya, a partir de aquí, llegamos a lo que es el sexto derramamiento, el primero de los dos últimos que tenemos hoy, y es este derramamiento en el cual el Señor, igual que dejó que le clavaran sus manos, dejó que le clavaran también sus pies. Dice mayormente, si tú vas a buscar por ahí con el amigo Google, que parece ser que a Yeshua le clavaron solamente con un largo clavo los dos pies juntos a la vez. Es donde, aunque siempre hay alguno que dice que fueron dos clavos en cada pie, pero parece ser la mayoría de la información concuerda que fue solamente un clavo. Pero esos pies fueron clavados con un propósito, ¿verdad? El Salmo 22, 16, pasa al siguiente, Steven. Bueno, tendrás que pasar más porque creo que nos los hemos saltado y nos los hemos puesto hasta el sexto. Tienes que buscar el sexto. El siguiente, ahí, vale. Ahí lo tenemos. Vemos en el Salmo 26, 22, 16, perdón, que dice, porque perros me han rodeado y me ha acercado una cuadrilla de malignos y horadaron mis manos y mis pies. ¿Quién escribió esto? ¿Recordáis? El Rey David. Él tuvo también, igual que el profeta Isaías, fueron quizá los dos personajes bíblicos que más revelación tuvieron, sobre todo el proceso de la crucifixión y la muerte de Yeshua. Y él está viendo allí lo que está pasando en el mundo espiritual. Porque cuando habla de perros, de esa cuadrilla de malignos, quizá te puedes tener una imagen física, pero él está teniendo la revelación de la cantidad, porque ahí se concentró todo el mundo espiritual de las tinieblas en aquel momento. El diablo estaba muy interesado en que Yeshua muriera, porque cuando él vio a Yeshua que la va de una cruz creía que esa era su gran victoria, pero él no sabía, el diablo, que esa era su gran derrota, hermano, hermano. Esa iba a ser nuestra gran victoria, no la del enemigo, ¿verdad? Así que todas las vuestras protestades, todos los principados, todos estaban ahí concentrados, allí viendo a Yeshua, cómo le clavaban sus manos, cómo le clavaban sus pies, y el diablo ahí yéndose pensando, ahora ya te tengo, ya te tengo, ahí te tengo donde yo te quería, ahora yo voy a seguir reinando sobre este mundo. Pero cuando Yeshua muere, resucita el tercer día, él se levanta, ¿para qué? Para darnos a ti y a mí también vida y vida en abundancia. Para que ahora nosotros podamos levantarnos contra nuestros enemigos, contra esos perros, contra esas cuadrillas de malignos, y que no sean ellos los que dominen contra tu vida, sino que nosotros podamos vencerlos en todo momento. Vamos a la siguiente, escriben, ahí tenemos ese sexto derramamiento, y ¿cuál es el propósito por el cual fueron clavados los pies del maestro? Bueno, hay un propósito principal, y es para que nosotros podamos estar en el propósito perfecto del Padre. Para que podamos estar con una determinación firme para poder hacer su voluntad en todo momento. Fíjate en este versículo de Deuteronomio 28, 9. Dice, Te establecerá el Señor como pueblo santo para sí, como te juró, si guardas los mandamientos del Señor tu Dios, y andas en sus caminos. Es decir, nosotros somos su pueblo, y el plan perfecto del Señor es que como pueblo del Señor, nosotros podamos andar en el plan divino que Él tiene, y podamos ejecutar la obra que el Señor tiene en este mundo. En Colosenses 2.15 dice, Y despojando Yeshua a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Esa palabra es impresionante, lo que está declarando ahí el apóstol Pablo. Dice que el Yeshua despojó al diablo. Es decir, le quitó las armas en las cuales Él confiaba para ganar la batalla contra tu vida cada día. Así que no tenemos que entender que tenemos un enemigo que está desarmado. Así es. Está desarmado. ¿Tú sabes lo que luchaba contra alguien que está armado? ¿Te acuerdas del Rey David cuando peleó contra Goliat? Menuda batalla tenía el Rey David contra Goliat, ¿verdad? Pero él dijo, yo sé quién he confiado. Mi jefe, el de arriba, el jefe de los ejércitos celestiales, ese me va a dar la victoria contra ti, porque aunque me vengas con esa gran espada que tiene Goliat, yo te voy a vencer. Y él con una onda, con una piedrita ahí, con cinco piedras que cogió, le metió ahí la pedraíta en la cabeza, lo derribó y acabó con el último efidín, el último gigante que había en aquel momento. Eso es lo que hizo después Yeshua y el Calvario. Él tomó la piedrita, sí, la piedrita, pero diferente. Él se puso ahí en el madero y dejando que clavaran sus manos, dejando que clavaran sus pies y resucitando al tercer día, nos dio esa victoria para que ahora podamos nosotros decir lo que decía el apóstol Pablo. Nosotros podemos ahora también exhibir al enemigo públicamente cada vez que lo derrotamos cuando él viene en batalla contra nosotros. Porque tenemos esa sangre y esa sangre va a permitir que nosotros derrotemos a nuestros enemigos y no que nuestros enemigos nos derroten a nosotros. Pasa la siguiente. Está por ahí, vale. El segundo propósito, lo tenemos ahí. El segundo propósito es para que venga ese juicio divino sobre los espíritus inmundos que operan en las naciones. Y cada vez que tú y yo salimos a la batalla, nosotros tenemos una parte de la gran batalla mundial que se está dando en estos últimos tiempos. ¿Sabes? Estamos en la mayor batalla de todos los tiempos, en la cual cada soldado del Eterno tiene una parte de la batalla que luchar y que pelear. Nosotros no podemos estar mirando a ver lo que hace el pastor o lo que hace el otro hermano ahí en la iglesia, cómo pelea su batalla. Es hora de que todos peleemos la batalla juntos para ganar la victoria contra todos nuestros enemigos. ¿Amén? Y por eso Pablo declaró esa realidad para que eso levante nuestra fe. Porque con conocimiento nosotros podemos pelear y ganar las batallas de la vida. Pero la gran declaración de la Escritura es mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así que no podemos ser ignorantes en cuanto a las Escrituras, hermano y hermana. ¿Amén? Vamos al siguiente. Ya tenemos la aplicación que nosotros podemos darle a nuestras vidas con respecto a este derramamiento de la sangre de los pies clavados en el madero. Lo primero que podemos aplicar esta sangre es cuando nosotros necesitamos ubicar nuestra vida en el propósito, en el plan perfecto que el Eterno tiene para nuestras vidas. Porque la mayoría de creyentes, y tengo que decirlo así, la mayoría de creyentes no saben ni siquiera el plan que el Eterno tiene para su vida. La mayoría de creyentes andan aún después de 10, de 20 años preguntándole al Señor, Señor, ¿será que Tú tienes algo para mi vida? Señor, ¿será que Tú quieres hacer algo para mi vida? ¿Será que Tú tienes un ministerio, Señor, para mi vida? Y ya han pasado 10 años y 20 años de creyentes. Por eso tenemos que exclamar esa sangre para que la revelación venga directo del cielo para tu vida. Yo no puedo decirte cuál es el plan del Eterno para tu vida. Yo puedo confirmarlo si el Señor me permite dar una palabra profética, pero quien te tiene que manifestar cuál es el plan del Eterno para tu vida es Él. Y eso es lo que necesitamos, un pueblo que sabe lo que tiene que hacer, que sabe cuál es el plan que el Eterno tiene para su vida. Por eso es importante clamar eso, para que si tú estás ahí y perteneces a ese grupo aún de lo que será, no será, el Señor me ha dicho, el Señor no me ha dicho, el Señor quiere un pueblo que sepa hacia dónde va en la dirección en la que tiene que ir a pelear la batalla en estos tiempos finales. Y luego tenemos otra aplicación más y es para cuando nosotros necesitemos crecer en el desarrollo de la visión que el Eterno tiene. El Eterno tiene dos tipos de visiones, una la personal para tu vida y otra la colectiva que el Eterno da a cada congregación de los santos. Así que el Eterno te tiene que ir revelando, mostrando la visión, los pasos, Él no te lo va a dar todo por completo. Es como cuando lees un libro, ¿verdad? ¿Alguien ha empezado a leer alguna vez un libro por el final? Porque te ha gustado el título y son 200 páginas y dices, sabes que voy a leer las dos últimas páginas, acabo el libro y ya sé cómo acaba el libro, ahorro el leerme las 198 páginas por delante. El Eterno hace lo mismo, es que va dando la visión paso a paso. Conforme tú obedeces te muestra un poquito más y conforme obedeces te muestra un poquito más el Señor. Y todos vamos creciendo en esa visión conforme permitimos no vivir de un día que el Señor me mostró algo hace 10 años. Lo de hace 10 años no sirve para hoy. Hermano, hermana, lo que sirve es lo que el Señor te da fresco. Por eso el Eterno le daba al pueblo allí en el desierto el maná cada día y los viernes porción doble para el Shabbat. Pero ellos no vivían del maná que recibieron un día cuando salieron de Egipto. Cada día. Y por eso es el Padre Nuestro que dice el pan nuestro de cada día Señor, dándolo hoy. Y ese pan no es solamente físico, es el espiritual que tú también tienes que comer para ir creciendo en ese desarrollo de la visión que el Padre tiene para para este lugar. Porque la visión para este lugar no es la misma que para la visión de unos hermanitos que están en la China o están allí en América o están en otro país. El Eterno tiene un plan y una visión porque Él conoce el mundo espiritual que te rodea. Él sabe cómo tú tienes que tratar con este mundo espiritual que te rodea aquí donde tú vives y tiene que darte la visión y tiene que mostrarte cómo tú puedes aportar en el grupo en el cual tú estás para que esa visión se lleve a cabo. ¿Amén? Vamos a la tercera aplicación para cuando necesitemos quitar, desalojar, echar fuera cualquier tipo de espíritu de maldad que esté operando en diferentes regiones, en las regiones celestes. Pablo decía en Jesús 6 que nuestra lucha no es contra el pastor, no es contra la hermana, no es contra tu esposo, no es contra tu hijo, contra tu hija. Tu lucha es contra principales, principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Así que nosotros necesitamos mantener una lucha en el mundo espiritual contra esos enemigos y echarlos fuera. Pero tú no los vas a echar fuera porque sepas orar mejor que el hermano, tengas más labia a la hora de decir mejores oraciones bonitas. El diablo no se va a ir por eso. Se va a ir cuando tú tomes la sangre de Yeshua y empieces a aplicarla y a declararla y tomes la palabra del Eterno como una espada que es de doble filo y vengas contra tus enemigos y se vaya a él y no te tengas que ir tú. Porque muchas veces somos nosotros los que corremos y el diablo detrás tuyo, ¿verdad? Y que me pilla el diablo, pastor, estoy corriendo, aquí hay que tener una prueba. El que tiene que correr es el enemigo. Amén. Así que esas son esas aplicaciones que podemos tener con este sexto de roba. Los siguientes tienen tenemos también unos beneficios evidentemente por causa de que el Señor dejó que le clavaran sus pies en el madero. Lo primero es que nosotros podemos afirmar nuestros pasos, afirmarlos en esos propósitos que he dicho del Eterno. Pero también hay una cualidad y es que tú puedes tomar esta sangre para interceder por tus familiares, por gente de la congregación, por amigos. En algún momento tú puedes tomar el lugar no de la oración sino de la intercesión, de clamar por alguien más que también necesita que sus pies sean afirmados en el Evangelio. Gente que sobre todo que están pues que hoy estoy en la iglesia mañana voy para el mundo y hoy amo al Señor y mañana no sé si el Señor me ama y personas que están ahí ¿verdad? Tú puedes clamar por ellos también. Puedes tomar esta sangre y aplicarlos sobre estas personas. Ese es un beneficio que tenemos. Otro beneficio que tenemos es que podemos afirmarnos, podemos crecer en la visión del reino para nuestras vidas de lo que estábamos hablando antes y también para la visión de la congregación en la cual nos estamos congregando. Él quiere que estemos firmes, que venga lo que venga, venga la prueba que venga, el enemigo no logre sacarnos de la visión, que no logre desviarnos de la visión porque estamos en tiempos peligrosos donde hoy creemos que uno y uno son dos y mañana creemos que uno y uno son tres espiritualmente hablando. Hoy creemos que la vida dice verde y mañana creemos que la vida dice rojo y como ahora estamos en la Torah pensamos que la Torah dice ahora así y mañana pensamos que no porque he tenido una revelación que dice Asar y estamos bailando y navegando por medio de tantas visiones y tenemos un peligro porque como hoy en día tenemos tantas redes sociales tanto acceso a lo que nos dice tanta gente escuchamos tantos comentarios tantas opiniones que podemos ser literalmente hermano o hermana confundidos en nuestra visión son tiempos peligrosos para la visión del pueblo del eterno y para nuestras vidas y para eso nosotros tenemos que clamar esta sangre para estar afirmados en la roca afirmados y ya puede decir aquel que la Torah lo dice blanco que la otra lo dice negro verde grande pequeño de como sea me da igual a mí no importa lo que dice la Torah lo que dice el eterno lo que dice las escrituras luego lo que diga un predicador un predicador lo confirma estupendo y si algo no tengo claro que tengo que hacer ir a las escrituras y buscar y estudiar e indagar y clamar esa sangre porque por medio de esa sangre el Ruach vendrá a tu vida para guiarte a toda la verdad amén así es conoceréis la verdad y la verdad os hará libres porque solamente la verdad que es Yeshua te hace libre no solamente son interpretaciones bíblicas no son opiniones de hombres lo que te hacen libre lo que te hace libre es la palabra del eterno amén así que tenemos un gran beneficio ahí cuando nos afirmamos y ponemos nuestros pies en la roca que es Yeshua fíjate nuestros pies así que Yeshua Yeshua dejó que clavan sus pies para que tus pies salieran de la religiosidad y fueran afirmados en la roca que es Yeshua aleluya tenemos un tercer beneficio y es cuando nosotros ya los metemos en ese ámbito de guerra espiritual en la cual todos somos llamados porque algunos creen esto es algo para el misterio de intercesión de la iglesia eso es algo para el pastor o la pastora que son más espirituales que yo yo no puedo meterme en guerra espiritual bueno si no vives en esa identidad no te metas porque evidentemente te van a dar dos parávalos pero si tú vives conforme a la palabra del eterno conforme a tus posibilidades en agradar al eterno en vivir en santidad tienes un llamado también para pelear esta guerra espiritual ¿para qué? para poder traer estos juicios sobre esos espíritus de maldad que lo que más buscan es esto oponerse a la predicación de la verdad de la palabra del eterno ahora mismo hay una gran lucha la gran lucha que hay ahora dentro del pueblo de los leyentes a nivel mundial ¿sabéis cuál es? es acerca de la teología del reemplazo ese es el pilar fundamental sobre el cual se está basando la guerra espiritual en estos últimos tiempos dentro del pueblo del Señor predicadores que se levantan para contradecir todo lo que la Torah declara todo lo que el eterno declara y empiezan a hablar con esa mentalidad de teología de reemplazo y estos son los que están trayendo también mucha confusión sobre parte del pueblo del eterno pero el llamado en este tiempo final es el que Yeshua dijo yo vine a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y esas ovejitas ¿saben dónde se encuentran? en un redil donde nos están cuidando muchos factores que aún andan bajo teología del reemplazo es la realidad no podemos ignorarlo y esas ovejitas tienen que salir literalmente de esa redil estaba escuchando el otro día que en el último año en Colombia como creo que eran 40.000 creyentes se dieron de baja de las congregaciones cristianas nominales para entrar al mundo de las raíces hebreas y los pastores en Colombia están alteradísimos evidentemente no para menos ¿verdad? porque en un año solo como 40.000 personas han escuchado la voz del pastor llamándoles y diciéndoles sal de debajo de esa cobertura de la teología del reemplazo y eso está pasando en Colombia por ejemplo esto está pasando por todo el mundo en Sudamérica es tremendo lo que está sucediendo parece que tiene más facilidad para escuchar la boca aquí en Europa aquí en Europa parece que le cuesta más a la oveja del señor es más es más es más espesa el velo de ese velo de la teología del reemplazo es más espeso aquí será porque estamos más cerca de Roma a lo mejor pero ese es el llamado también que tenemos para estos tiempos finales orar clamar y derrotar a esos espíritus de mentira que aún están dentro de las congregaciones cristianas porque el pueblo necesita conocer la verdad y escuchar el llamado amén muy bien pues podemos ir aplicando esta sangre tenemos ahí trabajo para hacer ¿verdad? pasamos a la siguiente y ahí tenemos este versículo vale este versículo que nos dice el Isaías 55 8 ¿qué dice el Eterno? porque mis pensamientos ¿cómo que se oye muy flojito por ahí? se oye porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos son mis caminos declara el Señor aquí tenemos un problema porque el Señor dice que Él tiene una forma de pensar que no es tu forma de pensar y eso dice que si tú no comienzas como Él te va a llevar a andar por unos caminos que no son los caminos del Señor ahora para tener la posibilidad de andar por un camino tú tienes que tener tus pies libres por eso Yeshua dejó que clavaran también sus pies para que tú tuvieras esa libertad para poder salir de tus propios caminos y poder meterte a andar en los caminos del Señor y cuando andas por los caminos del Señor quiere decir también que estarás andando por los propósitos por los planes perfectos que el Eterno tiene para tu vida así que sin darte cuenta cuando empiezas a aclamar esta sangre que brotó de los pies del Maestro el Rua va a venir a acompañarte en tu vida para poquito a poco tirar dando empujones y te dará un golpecito y te dirá en acá para la derecha ahora para la izquierda ahora un poquito más para allá y cuando te des cuenta estarás en el lugar que el Señor quiere que tú estés quizá eso implica a lo mejor que tengas que dejar o una congregación o un ministerio o un trabajo o yo que sé que puede ser porque sólo Él sabe pero yo sé que lo que Él quiere es que vayas dejando ciertas cosas en las cuales tú has ido caminando en tu propia inteligencia en tu propio parecer en tus propios caminos y ese no era el plan del Eterno para tu vida ni para la mía y por eso cuando nosotros vamos clamando esa sangre eso hace que algunas circunstancias que nunca te imaginarías que cambiaran de la noche a la mañana cambian y sólo lo puede hacer Él esto no lo puede hacer la fuerza de hombre no es con espada no es con ejército es con mi ruaj con mi espíritu de santidad dice el Señor que es como se llevan a cabo las obras del Señor en la vida de todo creyente amén muy bien siguiente vamos a la siguiente ahí tenemos una oración modelo la vamos a hacer por un momento vale es solamente una guía vale no es que tengas que orar siempre así pero simplemente es algo para poder tener una idea de cómo podríamos orar aplicando esta sangre que brotó de en este sexto derramamiento de los pies del maestro bien vamos a orar lo tengo aquí si me queréis acompañar yo con un micro más alto dice amado Señor hoy aplico el poder de la sangre que brotó de tus pies clavados y te agradezco porque por esa sangre puedo caminar en los caminos del Padre como lo hizo en otro puedo andar por el único camino que me conduce al Padre el cual es Yeshua puedo andar con libertad por la senda correcta que es Yeshua y puedo relacionarme con el Rúa de Santidad que es mi guía para llevarme a cumplir la voluntad divina para mi vida gracias porque puedo caminar confiado por la seguridad de que nunca me saldré de tu propósito por la sangre que brotó de los pies clavados de Yeshua voy a orar sentientes y sobre todo el poder del enemigo y nada me dañará en el nombre de Yeshua amén y amén muy bien esto es simplemente una muestra estoy trabajando en ello cuando lo tengas pasaré el pdf de oraciones y un poquito algo después para que podáis repasar todo esto pero hay algo muy interesante es que cuando si déjalo ahora antes de acabar hemos leído que nos ha dado el señor autoridad recordáis dice a sus discípulos para hollar serpientes y escorpiones cuando dice hollar ¿sabéis lo que quiere decir literalmente? pisar no es exactamente pisar pero que veáis mi pie es hacer esto es poner el talón y hacer esto esto es hollar exactamente ahora la maldición si recordáis en génesis era que le iba a exactamente al cañón estaba hablando de eso entonces Yeshua recuperó para el creyente esa habilidad para pisar serpientes y escorpiones ahora si tú ves una serpiente pero si tú le pisas la cabeza si la pisas no la matas tienes que repisar o dejar así para reventarle imagínate reventarle literalmente el cráneo la cesera todo lo que hay ahí dentro eso es lo que está diciendo cuando hollas serpientes que vas a reventar a tus enemigos que no le van a quedar ni pizca de ganas de meterse contigo otra vez vamos cuando le traiga un par de de zurrillos que es bueno bueno vámonos al último al séptimo derramamiento de sangre de Yeshua ese que brotó del costado derecho del maestro donde su corazón fue traspasado él dejó que el soldado aquel con la lanza romana traspasara su costado y dice que cuando le traspasó el costado ahí lo leemos Juan 19 34 dice pero uno de los soldados romanos le traspasó el costado con una lanza y al momento dice que salió que sangre y agua quiere decir que la sangre fue al 100% y el plasma que quedaba de la sangre el agua es todo lo que ya quedaba en el resto de sus venas circulando por el cuerpo o sea que se vació al 100% el maestro por ti lo dio todo por ti siguiente escriben así que ese es el propósito precisamente el propósito del maestro cuando él dejó que allí le pasaran con la lanza saliera ya toda la sangre que no pudo salir por esos clavos por esos latigazos por esa corona por eso salió ya mucha parte de la sangre pero aún quedaba un poquito y ese poquito lo dio desde el corazón porque el corazón es el que bombea ¿verdad? es el que bombea y ese es el que mueve la sangre por el cuerpo cuando le cortan con la lanza le traspasan el corazón se abre el corazón y todo lo que quedaba ahí del corazón sale toda esa sangre ese plasma ¿para qué? para que nosotros podamos recibir la plenitud de su carácter ¿sabes una cosa? nosotros tenemos un carácter cuando nos engendran en el vientre de nuestra madre todos traemos carácter y algunas mamás se enteran más que otras cuando dicen ¡qué patada va el niño! ¡y qué codazo da el niño aquí! cuando ya están de 8 o 9 meses las mamás lo rotan mal ¿verdad? este niño va a tener carácter ¿verdad? va a ser movido y cuando nace el niño normalmente es movido tiene carácter y son como Pedro que tenía carácter ¿verdad? ¿qué es lo que hace el señor con Pedro? trajarlo ¡ay! que yo no te voy a negar maestro ¿cómo que no? espérate que vas a ver cómo va a cantar el gallo yo no hombre yo doy la vida por ti señor ya era bravo tenía su carácter pero ese tipo de carácter al señor no le sirve nuestro carácter humano que traemos desde que estamos engendrados en el vientre de nuestra madre el señor no le sirve le sirve un poquito pero no es ese tipo de carácter él le sirve su carácter impreso en nuestras almas más de él y menos de nosotros dice la escritura el problema es que nosotros queremos que haya muchos de nosotros y poco de él y hacer la obra de él con lo muchos de nosotros que haya ¿verdad? y yo como Pedro ahí yo voy a hacer la obra y voy a evangelizar y voy a ganar el mundo y voy a hacer y dice el señor no, no va a hacer nada el gallo va a cantar antes de que tú te creas que va a hacer algo ¿verdad? ¿a cuánto le ha cantado el gallo? a todos nos canta el gallo un momento de la vida a todos nos canta el gallo es que nos creemos cuando nos convertimos uy, vamos a ser evangelistas y vamos a ser uy, ¿verdad? pero el señor empieza el trato te lleva al desierto te va tratando por las pruebas por las dificultades de la vida ¿por qué permite todo eso el señor? porque él quiere moldearte y que te parezcas cada vez más un poquito a él pero no solamente las pruebas de la vida son suficientes para que tú adquieras y recibas el carácter del señor hay una llave secreta la sangre que brotó del costado del maestro cuando tú empiezas a aplicarla sobre tu alma sobre tu vida eso va a facilitar la obra al rojo de santidad para que trabajes de dentro hacia afuera y tú puedes mostrar el carácter de Yeshua allí donde permita que tú vayas esa es la gran llave ese es el gran secreto porque el Eterno nunca trabaja de fuera para adentro él trabaja de dentro hacia afuera él siempre está más interesado en lo que hay ahí dentro que lo que yo pueda ver desde afuera ese es el trabajo del señor muy bien ese es el propósito tío lo siguiente vamos a la aplicación ¿por qué el señor dejó que brotara esa sangre de su corazón traspasado? bueno lo primero también es para cuando nosotros venimos al señor la mayoría venimos con profundas heridas en nuestras almas todos hemos pasado por experiencias desagradables ¿verdad? que han dejado algún tipo de huella en nuestras almas resentimiento rencor y tantas emociones negativas que podemos añadir al pack de nuestro carácter pero todo eso el señor tiene que sacarlo y todo eso es lo que el señor quiere hacer por medio de este derramamiento de sangre porque cuando venimos con esas heridas cuando empiezas a escuchar la predicación del evangelio y el eterno dice que tú eres un hijo o una hija del eterno lo primero que te cuesta es recibir esa verdad de que tú eres un hijo o una hija del eterno una hija de Dios cuesta será que yo porque te vienen los pensamientos del pasado lo que hiciste lo que te hicieron y a veces te cuesta recibir esa identidad de hijo o de hija del eterno pero esa identidad se tiene que afirmar en tu vida por eso esa sangre fue para que puedas ser trabajado por medio del ruado de santidad para que puedas recibir esa revelación esa verdad esa palabra que el Señor tiene que imprimir dentro de tu vida para que tú puedas saber con certeza que tú eres un hijo o una hija del eterno formas parte de su rebaño formas parte del pueblo de Israel y lo segundo la segunda aplicación que le podemos dar a esto es para que nuestro carácter se siga formando forjando a la imagen de Yeshua y para eso también nosotros necesitamos ser llenos de ese fruto del ruaj de santidad si me pasa al siguiente Steven vamos a ver el versículo uno de los más conocidos ¿verdad? Gálatas 5 22 23 dice más el fruto del ruaj o el fruto del espíritu es amor digo conmigo vos falta gojo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre y temblanza y mira cómo acaba el versículo contra tales cosas no hay ley hay algunos que aquí empiezan a interpretar que esto habla de que la Torah ya no está caducada porque tenemos el espíritu que te dan 20 interpretaciones lo que te está diciendo otra interpretación en la original es no hay ninguna ley humana o divina que esté en contra de que tú puedas manifestar todo lo que es el fruto del espíritu no hay ninguna ley la Torah no contradice las escrituras ni siquiera con todos estos espíritus del apóstol Pablo y nosotros fuimos llamados a experimentar a ser llenos y a manifestar en nuestro carácter cuando ya está trabajado por la mano del Señor a andar en amor a andar en gozo a andar en shalom en paz en shalom tener paciencia para los que son que les cuesta ser un poquito más paciente andar en benignidad ser bondadosos tener esa fe en la vida para avanzar y no ser derrotado en el día a día ser mansos no mensos mansos no rebeldes y tener la templanza necesaria para moverte en la vida según las circunstancias lo requieran cada día así que ese es el trabajo del ruaje en tu vida y tú quieres crecer en amor y quieres crecer en gozo y en paz y en todos estos nuevedones y a veces te sientes impotente porque lo pruebas y dices no funciona señor intento mostrar amor pero es que al final me sale ese mal carácter que tengo ya lo acabas de decir tú mismo tú misma el mal carácter ese mal carácter solo el ruaje no puede cambiar no lo cambia el pastor no lo cambia ni tu esposa ni tu esposa solo el ruaje lo puede cambiar y para eso tenemos esa llave ese derramamiento de la sangre que brotó desde su corazón cuando empezamos a clamar por esta sangre y ponerla sobre nuestro carácter sobre nuestras vidas a saber como el ruaje empieza a trabajar y empiezas a notar que hay ciertos cambios en tu interior si empiezas a notar esos cambios en tu interior no te detengas sigue clamando porque seguirán viniendo los cambios y llega el momento que la gente en tu alrededor dirá pero tú eres fulanito aquel que hacía que decía que si ya no te pareces a ti yo no acordaba de ti antes como eras y ahora no eres el mismo no eres la misma esa es la obra que el eterno quiere hacer en tu vida quiere cambiarte de dentro para afuera ese carácter quiere manifestar esos nueve frutos del ruaje en tu vida hermano, hermana pegar un cuadradito al que hay al lado si lo tienes al lado y le dice eso también es para ti y ahora le dice también es para ti que te pensaba que eso era para el otro esto es para todos amén el Señor quiere trabajar en nuestras vidas porque no hay ninguna ley que esté en contra de todo esto que te estoy diciendo de lo que decía Pablo esto es básico para la vida de un creyente amén vamos al siguiente y tenemos como no unos beneficios por causa de ese derramamiento del cual el Señor permitió que su corazón fuera atravesado por esa vida esos beneficios lo primero es poder recibir espíritu de adopción ¿recordáis que Pablo le decía tenemos el espíritu de adopción que cuando oramos y clamamos al Padre somos capaces de decirle Abba Padre oye cuando yo empecé a conocer estos caminos de la Torah ahora entiendo mejor eso a Pablo así es porque antes en el mundo cristiano estudiaba Padre está muy bonito pero ahora empiezas a entender mejor eso ¿verdad? el espíritu de adopción ¿sabes una cosa? dice que fuimos injertados en el olivo de Israel y eso significa injertados adoptados también nos adoptó el Padre para que un día pudiéramos escuchar su voz y pudiéramos ser injertados en el olivo de Israel qué maravilla ¿verdad? así que ¿tú has escuchado la voz del Padre? ¿has recibido ya ese espíritu de adopción? ¿o aún estás ahí? no sé ¿será que el Señor me adoptó? tú has recibido el espíritu de adopción ¿qué quiere hacer con eso? lo que he puesto ahí sentir ese amor ilimitado del Padre por nuestras vidas porque el Ecrano dice que la Escritura de Dios es amor y todos somos llamados a experimentar ese amor del Padre ¿ven? luego tenemos un segundo beneficio que sería el poder experimentar y tener esos frutos del Ruach del Espíritu en nuestro carácter como decía antes tenemos la capacidad la habilidad de cuando empezamos a aclamar por esta sangre cuando disponemos nuestros corazones el Eterno empieza a hacer su obra en nuestro interior por medio de su Ruach y un día nos damos cuenta que somos capaces de andar en amor un día nos damos cuenta de que realmente podemos manifestar esa fe que dice la Escritura que tenemos que tener un día nos damos cuenta que podemos ser mansos y aunque nos hablen nos griten nos tienten nosotros nos salimos respondiendo que nos damos cuenta que nos damos cuenta me vas a decir tú lo que yo tengo que hacer ¿sabes? una cosa como español bueno, digo aquí no me tengo español ya no le hablo ahora los hermanitos que viven de fuera nosotros pertenecemos a un país que ha sido el único en la historia donde en algún momento nunca se ponía el sol el único cuando teníamos Filipinas o teníamos Cuba y eso levantó un gran espíritu de orgullo sobre España hizo que en España el orgullo ese de Arquillo eso es algo espiritual si tú te vas a hacer la de Corintios 4.10 dice que el apóstol Pablo nosotros no tenemos lucha y tenemos esa lucha contra algo espiritual espíritus de altivez que se levantan en contra del conocimiento del Eterno esa altivez ese orgullo es algo que aunque tú manifiestas en lo natural pero hay algo espiritual detrás y eso en España es de lo más fuerte que hay en el mundo en ese sentido así que nosotros tenemos que romper con esa altivez esa altamería y poder entrar en ese espíritu de mansedumbre que tiene que caracterizar a un hijo y a una hija del Eterno eso es tener los frutos de los ruedos eso es lo que él quiere hacer en nuestra vida en nuestra congregación en todo su pueblo y por último el tercer beneficio es poder vivir puesto ahí como un verdadero israelita porque cuando estaba preparando esto esa frase me la he puesto aquí el señor digo sabes una cosa cuando venimos a las raíces heredas hay muchos que creen vivir como verdaderos israelitas pero están viviendo como verdaderos judeizantes podemos decir muchas cosas en la verdad da igual pero fíjate que expresión usa Juan 1.47 cuando Yeshua ve a un discípulo al cual va a llamar dice cuando Yeshua ve a Natanael que se le acercaba o sea que era alguien que estaba escuchando el llamado y se estaba acercando a seguir a Yeshua dijo de él he aquí un verdadero fariseo un verdadero judío uno que es samaritano uno que guarda Shabbat dijo algo eso o no dijo he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño ahí está la clave el engaño porque cuando entramos a la red de Hebreas hay un gran peligro hermano hermana lo tengo que decir que todos afrontamos sobre todo cuando aumentamos en los caminos y estamos saliendo de esa teología de reemplazo y es el engaño que está infiltrado también el enemigo es capaz de infiltrar el engaño en muchas congregaciones ¿y en qué me refiero? pues en teología en conceptos bíblicos ¿verdad? estaba comentando al pastor antes de un hermano que él estaba predicando cierta cierta forma de celebrar una fiesta por toda la vida y este año ha cambiado su forma de celebrar esa fiesta de repente ¿no? y esto está pasando en los últimos tiempos gente que hoy te dice que es amarillo mañana el verde pero es negro o es así o es asá pero que tenemos un gran peligro y es el engaño y el engaño es transmitido por los hombres el enemigo usando a personas haciéndote ver que tú tienes que hacer ciertas cosas observar ciertas cosas o hacerlo así o hacerlo asá sin embargo Yeshua dice de Natanael aquí hay un verdadero israelita y la marca es que no se había dejado engañar por la religiosidad porque el espíritu religioso es realmente peligroso en nuestros últimos tiempos hermano tenemos que vigilar más que nunca para no caer en la trampa del espíritu religioso porque el eterno no vino a crear una religión no vino a hacernos religiosos vino a hacernos seguidores de Yeshua y a ser verdaderos israelitas así que vamos a clamar esta sangre que brotó desde el corazón desde lo más íntimo del Señor para que nosotros tejemos cualquier tipo de religiosidad que pueda haber en nuestras vidas después tienen mil nombres mil maneras de manifestarse ¿verdad? pero el Señor quiere decir de ti un día he aquí un verdadero israelita he aquí una verdadera israelita en los cuales no hay engaño hermano hermana que el Señor saque el espíritu de alemanio amén en el nombre de Yeshua que lo saque de raíz completamente porque ¿sabes lo que pasa cuando arrancas una planta y dejas la raíz? ¿quién lo sabe? acabo de un tiempecito empiezas a salir otra vez la matita así que el espíritu religioso tenemos que arrancar de raíz en el nombre de Yeshua y vamos a aclamar esa sangre para que el Señor diga un día de nosotros que hay un verdadero israelita yo por lo menos quiero que diga eso de mi Señor yo quiero que lo diga no quiero que diga ahí está el fariseo de turno gracias no quiero eso no me gusta a mí eso siguiente Steven vamos a acabar aquí ya y vamos haciendo también hacerlo con otra oración para que vayamos aprendiendo un poquito muy bien ¿me acompañáis? muy bien dice Señor Yeshua Señor Yeshua hoy aplico una gota de la sangre que brotó de tu costado derecho para recibir la impartición de tu identidad y tu carácter en mi vida declaro que por el poder de tu sangre hoy se reemplaza mi carácter por el fruto de tu ruaj de santidad gracias Señor porque tu sangre removió el temor en mí y me dio tu perfecto amor cambió mi amargura por gozo mi afán por paciencia mi piedad por tu benignidad mi maldad por tu bondad mi duda por la fe mi rebeldía en mansedumbre y mi falta de dominio propio por la templanza y yo oro que por la sangre del costado sea transformado en un verdadero israelita que hago Señor en el nombre de Yeshua y todos decimos amén 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 el eterno bendiga hasta aquí esta palabra espero que que la guardéis en vuestros corazones la pongáis en práctica y podáis ver milagros maravillas señales la obra de Rúa sobre vuestras vidas en el nombre de Yeshua amén